Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Tendréis abajo en la descripción el enlace para inscribiros en el segundo torneo de Rainbow Six Siege Que estoy en este caso organizando, bueno, siendo embajador mejor dicho Pero bueno, tenéis ahí abajo toda la información, hay muchos premios en juego Y oye, que muchas veces me pedís, Caramelo, ¿cuándo haces un torneo para tal? Pues compañeros, si no apoyáis este tipo de torneos, dejarán de hacerse Y en este caso os digo que es de los más grandes que se han hecho en España de Rainbow Six Siege Así que, dadle vida Comentar sobre la partida, bueno, nos tocó en el equipo un personajillo que ya estaba en la anterior Y lo único que hacía era 3 sniping y esas mierdas, pero bueno, ya veréis en esta Víjate, un placer, os pregunto muchísimo esta partidita Decir que estoy súper contento con cómo está yendo el canal Si vienen guías muy, muy guapas ahora, hay muchos tops, muchos mejores tal, no sé Creo que mola bastante Por cierto, muchos más preguntáis el tema de Caramelo ¿Por qué no reaccionas a mejores jugadas de suscriptores? Y es como siempre, ¿vale? Parece ser que el ser humano es así de raro a veces Y solo pide las cosas cuando ya se han ido Mejor dicho, las echa de menos, ¿no? En ese sentido ¿A qué me refiero con esto? Pues que empecé a subir la serie de mejores jugadas de suscriptores Pero la gente no la apoyaba, literalmente No veía buenos comentarios Bueno, cuando decía buenos comentarios, no veía muchos comentarios No veía mucho apoyo de likes Es decir, que había muy pocas interacciones en ese sentido Y como vi que tampoco tenía mucho tal Es decir, no tenía demasiado tirón, para así decirlo Pues prefiero subir otras cosas que van a tener lo mismo o más Que me llevan menos tiempo, para así decirlo Así que, gente, ya sabéis, si no queréis que ciertas series Ciertas cosas dejen de subirse, pues tendréis que apoyarlas Porque si no se apoyan, yo entiendo que a la gente no le gusta demasiado Pero bueno, gente, me dejo de rollos y todas las vainas Y espero que disfrutéis muchísimo de esta partida Un placer, y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Ay, va! Se la ha comido, tú ¡Hostia! La abría ¿Una para qué? ¿Crees que tengo una? ¿Dónde estás? Ah, estás abajo No, estoy atrás Coño, la puto mano Se me va para el culo ¿Alguna info? Ahí está, ni tal ¿Se aclaró la polla o algo? Estoy usando por baños, creo Sí Es un capitán, eso Creo que está en baño Ah, está arriba el cabrón subido, tú Tiene un S abriendo el bridge de armario De armario, perdón Bueno, tenemos un... Tengo que ir campeando Nah, este no va a venir, cabrón ¿Está quieto? No, está quieto, tío Bueno, voy a jugar mucho, ¿eh? ¿El de baño sabe si está trondeando o algo? No, o sea Tengo un pavo aquí en Malcón, creo Fuera, fuera Seguí ahí el pavo Sí, sí, sí Se han trabado alguien y no sé para dónde, ¿eh? ¡Hostia! Uno por espaldas ¿Pero qué coño se hacía ese pavo por allí? ¿Estaba frecado o qué? ¿Dos horas, tú? ¿Si quedan cuánto? ¿Dos minutos hasta Pilar? ¡Qué susto! ¿Una amarilla? ¡Halo! Pues sí Vamos aquí a esta ratona Llamada AS Tómale Yo he defuso, ¿ok? ¿De qué coño me va corriendo, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces, hombre? Con bien que lo he hecho, tío ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué se hacen unas pajas cuando estás jugando, tío? O sea, literalmente What you run, you have defused O sea, ¿tienes el sedax? No sabes ni para eso Y te pones a correr como un macaco por todo el mapa Y luego piqueas a una maleta a tirar en el suelo Pero, pero, hay gente que ha jugado O sea, ha picado de De demasiado Pausado, vamos a decirlo así Chicos, quedamos tú yo en piano Pía de un Thunderbird Vale Pía de un Thunderbird Voy a llevar un lesión a tope Le he dicho que, bueno El hecho de what you run En plan, ¿por qué corres? Si tú tienes el sedax, ¿sabes? En plan, si tú tenías el suelo Y lo peor que se hace la ronda, ¿eh, Lady? Te lo digo Se la hacía Vale, voy a cerrar yo aquí Cierra tú la trampilla, ¿vale? De baño y tal Y nos quedamos por ahí cerca Sí, la trampilla Nos quedamos ya por ahí Sí, la de ¿Piano, piano? Ah, o... Piano a... Vale, vale Ya sé lo que me estás diciendo, vale, vale Claro, tío Ah, es que me pensaba que me estás diciendo Las camillas de arriba, arriba del todo Ah, no, no, no Bien Bueno, ese que es No tengo que botar ninguna gente, lo siento Me pongo un elefante delante gigante y no hago nada Bueno, así que para él ¿Dónde puedo ponerlo? Este, lo voy a poner para mí Sí, ponlo allí si quieres Pón otro también en baño metido dentro Literalmente la vera Wow O sea Bien Se controla ahora, tío Ay, me da sin querer Entonces, tío Ahí va, hay otra en la mirilla Y otra para la esfera Vale, y me voy a retoración yo en baño, eh Si quieres Vale ¿Por qué no me he puesto C4 en Thunderbird? Pues no lo sé Mira que hemos dicho de jugar agresivo aquí Mira What the fuck Ay, me rompe el... ¿Por qué me lo rompe, tío? ¿Le meto un tiro en la cabeza a este puto pringado, o qué? Es tú ¡Es tú! ¡Es tú! Tío, quiero hacer que me dispares el gilipollas este, eh Oh Lo mismo de los españoles haciendo el gilipollas, tú Pues la gente es retrasada, por desgracia Si me dispares, me mataba todas las rondas El gilipollas este, tú El pedazo de retraso este Ah, perfecto, tío Me está cortando arriba ya en amarillas Perfecto, tío ¡Esa es! Y por mí es lo mató todas rondas O sea, tío Vine y para acá Y lo rompe Ay, que timing has tenido más malo y más buena la vez ¡La vida, la vida! ¡Chúfate la vida! Sí, acierto Tienes uno en piano ya disponible Ahí te puede estar cubriendo uno de amarillas arriba ¡Dios! ¡Qué cheto se hace personaje! ¡Qué cheto, eh! Stonks ¡No, pero es locura, fuera bromas, eh! Ya me he jugado a hacer por... ¡Nice! ¡El último creo que tengo conmigo por aquí! ¡Ay, no! ¡Hijo de la grandísima! Pensaba que iba a estar por caracol ¡Pim! ¡Mirándome o algo, tío! Este ha sido el retrasado de antes, gente Este es la partida Digo Tiene todas las papeletas de ser español, eh ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Pues porque no puede ser el que me ha retrasado que un español O sea... Cero dudas Vale, está arriba igualmente Porque eso de que esté en partida Sí, pero tío, encima Tú no has hablado nada Yo absolutamente tampoco Y se pongan a romperte tus cacharros En plan, digo Este tío es tonto, eh La gente tiene mucho tiempo en su vida Yo entiendo cómo la gente tiene tanto tiempo, de verdad No tiene sentido, tío No tiene sentido Bueno, a ver, es que la gente se aburre mucho, ¿no? Y más veces que estamos en la cuarentena y tal Que la gente, coño, pues Bueno, ahora no tanto Porque realmente puedes seguir todo lo que tú quieras Pero al principio yo me acuerdo Que la gente estaba como a pollardar, eh Es cierto O sea, estaba muy atonta la gente, eh Cógete al mozzi O sea, eso Estaba muy atonta la gente, eh Hubo una de tóxicos que te cagas tú Bueno, los niños no podían salir Estaban todas amargas en casa Y lo pagaban con toda la gente Insultos por todos lados, no sé qué Y yo lo noté en League of Legends, eh Sí, 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 sí Había más cantidad de gente insultando Y siendo tóxica de normal, tío ¿Cómo que bot? ¿Te ha dicho bot el pavo? ¿Por qué ahora no puedo ver los mensajes Que se han enviado en toda la ronda En toda la partida? Eso han cambiado, tío Igual tienes la eso quitada No ha dicho bot ni nada ¿Ah, no? No, no De hecho, lo único que he dicho ha sido Ah, no, ha sido como una mincha Tu fringa, vale, ahí está Vale, vale En Nice Camp No sé qué, no sé cuánto Les he dicho al tío este Nada, no te preocupes Sí, ya sabemos que es retrasado, compañero No te preocupes Luego hablo con el compañero Y no te dan ayudita ¿Ves, español? Esperamos, que puedes hablar Por el chat de vos si quieres, eh Que no pasa nada, tío Luego si quieres lo cuelgas en Twitter Y todo eso Te me haces un hilo si quieres Vale Luego te firmo el perfil, ¿vale? En verdad molaría, eh Que se pudiese firmar En los perfiles como Como en Steam, tío Esto mola que flipas Sí que es español, gente Joder, ¿cómo lo pillas, eh? Es que los vuelo, tú Sí Mira, tengo partida de selección de Steam No hay ping o cualquier cosa Es que, te digo Lo que no me pasa a mí en directo De locos, eh Estoy mirando, ¿vale? Para pleta de si haces aquí una buena play Lo veremos a ver, tío Ahí Sí, antes han campeado ahí arriba Igualmente A ver si me he picado Me cojo el ángulo de este equipo Ahí va Ahí viene Uy, va, en este Ha sido igualmente ¿Tienes que me dar a ser uno de los chivos? No Mi sensibilidad es la que tengo O sea, no Es por los DPI Tengo mil y algo No sé Tengo mil o menos de mil Nuevecientos Nueve cincuenta Mil Es que antes tenía mil cien Pero le bajé Se ha ido, se ha ido No sé dónde exactamente Me ha ido ¿Cuánto vas? Cuatro cero Ah, cuatro cero Madre puta madre ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora No, me voy a romper la cámara No, me voy a romper la cámara Me ha ido Clutchor kick Los primeros son de castear esto En situación de clash ¿Queréis de castear y no escuchas nada? No Menos más Menos más Confío en el paplete Confío No te he visto ninguna ¿Vale? Dígame ya, tío Estás subiendo agachada El ratón Ay Ay, va Ha cantado un poquito Ya, no pasa nada, tío No pasa nada Ya, el Pablo lo ha hecho bien Él lo ha hecho bien Él lo ha hecho muy bien, eh Pablo, te voy No, vale, para Hoy estoy Hoy estoy para el arrastre, chavales Perdóname Pero estoy para que me tiren ahí Sí, es que Pablo Yo te lo he dicho Para un contenedor Según has empezado la temporada Con la partida de Zapocho Acá has subido Así te iba y todo Fue una broma, sí Pero, tío Que me va muy, muy, muy mal El juego, tío Que estoy jugando literalmente A 60 FPS, tío Que tengo excusa, bro De verdad, eh Es que Es que da puto asco Jugar así, tío Yo no sé cómo estoy Aguantando tanto, tío ¿Esto qué es? ¿El vídeo de Excusitas.png? ¿O qué? Tengo excusa, bro Tengo excusa No, pero de verdad Excusitas La gente que está acostumbrada Y luego la peña Dicen de No, es que en Play jugamos a 50 Es que me suda la polla Como jueves en Play, bro Literalmente En Play Son como 50.000 peces más Bueno, me estás diciendo Ay, mía, tío ¿Qué en Play? ¿En Play de qué? ¿En Play de qué? ¿De qué? ¿De qué? Nomás que hace meterse contigo ¿Cuál es tu rango? ¿Oro 3? ¿O plata 1? En plan, tío ¿Sabes qué pasa? Que el Literalmente Puede ser súper Porque será la cuenta De algún paquetillo ¿Sabes? La verdad que sí Este es un a tu casa platita Hay mucho tonto suelto En este juego, ¿eh? Bueno, en verdad En este y en cualquiera La verdad Eso te va a decir Sí, sí, sí Como en todo Y todas las plataformas Porque el otro día Había un comentario en Twitter Que mira, no le dije nada Porque digo, mira Es que me parece tan absurdo Dice, es que me han comentado Que la comunidad de Rainbow Six De PC es muy tóxica Y yo en plan Tío Sí, es que es la de PS4, amigo En plan, digo No, lo peor que sería Sería de consola Y en plan Me estás diciendo que Se ha morido este, ¿verdad? Se ha morido bien fuerte ¿Te puedes jugar alguna partida? Ay, ya no aparece Cuántas muertes Cuántas personas han matado, ¿no? Guau Y una cosa que me acabo de dar cuenta Bueno, ya lo sabía Pero el tema de los baneos Es que aparezcan ahí Sí, es verdad Aparecen aquí Eso es la polla, tío Muy guapo ¿Qué coño es eso entonces? Lo primero son las muertes Las que has matado Los tres Los tres, ¿qué coño es? Igual Igual es las veces Que tú has muerto, ¿no? ¿Qué coño es el qué? Claro, lo del medio Tú vas 5-3-0 Pero el cero no Yo sí, las veces que tú has muerto Pues vaya puta gilipo Oye, ¿qué coño lo cambian, tío? 5 putos años con el mismo tal Ya, pero han puesto el icono Que te sale cuando te matan Nice, good job Nice ¿Qué eres? Ah, ¿por qué? ¿Dónde están? Vamos a estar arriba todo, tú ¿Dónde vas? Abre, abre Abre que yo me tiro igualmente Píral de perro Te rindes Mira al cabrón, ¿eh? Es el que se querrá encima No se te va a subir por amarilla, tú Me tiras unos 2 pepas aturidores de esos ¿Cuántos pepas quieres? ¿2 o 3? Bueno, lo que tenga Yo que sé Me encanta que mi Pablo va super snicky Y yo he visto corriendo Hace un montón de ruido No, espera Ahora sí que no me da ruido Que me voy a meter con la habilidad Mira que sí, que me voy a meter Abre que sí En la boca y me la hago tú Abre que me parió Me mata la clase Me mata Lich Espérate que me mata Me mata Lich Me mata Lich La madre que te parió No puedo hacer lo mismo Puta madre Vale, hay un emeter No, un emeter Y el otro la otra bomba ¿Dónde es Lich? ¿Dónde es Lich? Hace la risa Vale, el otro la otra Esa Este no se entera, ¿no? El Maverick No, está el El Maverick no El Maverick está con los agujeros Menos mal Estoy ahí todo nervioso Puseando Pegando haciendo prefire a todos lados Y va el Maverick mirándome Todo tranquilito Claro, claro Ay, hermano Es muy de locos, ¿eh? Son como dos mundos Yo ahí todo total Puseando, no sé qué Me cargo a este Haciendo prefire al otro Mientras pongo cobertura Y veo al Maverick Ahí tranquilamente mirándome Vale, tío Vale, tío Tengo la skin esta del lobo En el cero Buah, esta skin es la polla ¿Tú la tienes? A ver, ¿qué skin? La del lobo esta Que es como un planeta Y tal Ah, no Qué guapa Es que es la polla, tío Me tocó Bueno, la última vez Que abría Bueno Qué guapa A ver cómo se ve ahora En el juego Lo que pasa es que En el juego No se ve del todo bien Cuando recarga Sí que mola Porque se ve todo Ahora me respondo contigo La veo No la he visto nunca, ¿eh? Al menos así de momento No creo que la he visto Yo la pregunté Cuando me mandaron Una captura de pantalla O lo que sea por Twitter Dije ¿Quién tiene esta skin? Le tocó a Addy, tío Tal vez sí Me están diciendo eso Que el primero son las kills Muertes Y asistencia Pero no tiene ningún sentido Cinco años con las muertes al final Y ahora lo ponen en todo el medio ¿Por qué? Yo qué sé, tío A mí de verdad que no me mola Ya, aparte de eso Pero no me mola La repetición, tío Ah, repetición Es que encima No es una repetición Porque es que Una repetición es para tú Ver lo que ha pasado Pero que parece que es un Screezo, bro Que el pavo ese Como que te Como que si fuese un fantasma, tío Ya Y lo peor Que puedes ver unos segundos De lo que pasa justo Después de que tú mueras ¿Sabes? Eso no debería ser así Porque, coño Te mato Me voy a esconder En no sé qué sitio Y yo que he muerto Sé dónde está A ver, porque se ha aparecido aquí Ay, quédate quieto Ay, qué guapa Quédate quieto Quédate quieto Ponte al otro lado Ahí quieto Qué guapa A ver Está guapa, tío Sí, mola mucho Sí, sí Está guapa Sobre todo el ojo ¿Has visto el ojo cómo se ve, tío? Sí, sí Qué bueno, tío ¿Dónde están? Arriba igualmente, ¿no? Vamos a meter aquí Un ruseto guapo Pablete Pues eso te iba a decir Voy a droneo Y te digo Porque creo que está vacío Vale, tenemos un armario Le debería matar el back Sí, voy a matarlo yo Porque el back no se entera Mira, aquí está haciendo Rappel no sé a dónde No Guay, no tengo piñas, tío Si tuviese piñas Yo tampoco Es que está pegado aquí Al refuerzo, ¿entiendes? No lo puedo sacar A ver, voy a ver Qué puedo hacer Cámara desplegada A ver si lo ves Sí, está pegado Te está piqueando Nada, pero A ver si A ver si le puedo sacar Con el tema de las cámaras A ver si le Un segundo Con que se mueva un pelincito Lo mato, ¿vale? Lo ha matado, lo ha matado Entra, entra, entra ¿Has que lo ha matado? ¿Interrogación, interrogación amarillas? No, a mí no creo, tío No me jodas Vale, cubro yo Cubro yo escalera de amarillas Cuarta amarilla Vale Entremos igualmente, ¿eh? Ahí va otra interrogación abajo, ¿eh? ¿Ha muerto entonces este pavo de aquí? Sí, sí, sí Vale, tenemos dos en punto Uno en rotación Y otro en bomba, ¿vale? Lo puedo dentro por baño El último está en amarilla Ahora si no me sale ¿Ha muerto, vale? El último está abajo Ahora si no me sale Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios, gracias, amigo Bomba, ¿no? ¿Qué bomba, la? Eh, pego uno en rotación ¿Qué, mira? ¿Ese? R0, voy para adentro, ¿eh? No Bueno, es mala pena, tío Es que vaya Qué puñetazo te daba, bro Eh, Mabric ¿Ya ha difuso? ¿Están mirando para ahí el mongolo? ¿Dónde se va a meter, tío? F10 Qué mala suerte, tío No, no puedo hacer nada ¿Ya ha difuso? ¿Can you move? ¿Anda double window? No, tío Chico Madre mía Mira, el Mabric Yo creo que es de mente lenta, ¿eh? Bueno, lo peor es que Diamante el pavo, ¿eh? Sí, pues, vamos Una pedazo de busta que le han pegado Que te cagas Un caracol Sí, abajo ¿Guampiano? Es una amarilla, 100% Silencio ¿Qué coño haces aquí? De putos locos, ¿eh? Es de putos locos, ¿eh? Caracol o amarilla Vale Nada, no mires eso Va a estar ya abajo Vale, es para tolarlo un poquito Arriba, por Parcool Nada, perfecto Me mata, tío ¿Y por qué llevo la mirada de ese color? ¿Eso qué es un accesorio de mirada? No lo sé Eso está disponible A ver, hay que verlo ahora En vez de cubrir ese Directamente En vez de cubrir ese de ventana Nada, nada Si viene conmigo Y además corriendo En plan, no va ni lentito A tope Vamos a hacer más ruido De hecho ha sido el mismo tío Que antes ha hecho lo mismo, tío Estaba yo ahí rusheando No sé, no sé cuánto Y veo al tío ahí quieto Mirándome A ver qué pasaba Viendo la avenida Trabajo en un garaje Vamos a rushear si quieres Por Visa, etc Corre mi joli Vale, por ahí me sigue el Rook Vale, tú que eres Ash, ¿no? Sí Y Katkan Está poniendo Katkan En la puerta doble Ojo Me da tiempo a cambiarme de spawn Sí ¿Qué hubiera me ha visto? Vale, me ha visto Eh... Vale, yo creo que no habrá Le forzado Bueno, ya lo habrá Le forzado el Vigil Lo estará Le forzando ahora Vale ¿Tira a Pepe y para adentro? No, 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 no Espera que va a haber alguien aquí Cien por cien Y ojo porque hay Katkan ¿Aquí en esta puerta? ¿En qué lado? Márcamelo si quieres No sé No sé Pero ojo Creo que no igualmente Eh... No, en esta no Vale De una Vamos pasando Vale, Katkan está por el otro lado Curta seras Hostia, conmigo Páblete Muerta, vale Muerto, no, punto ¿Estás de Pepe? Sí, verdad Vale, muerto Cabrera y punto, vale Vale, tira Pepe para adentro Vale, tenemos a alguien aquí metido, eh Sí, de hecho está aquí a mi lado, vale Ah, detrás Mía, uno Spiral Un Spiral Buenísimo Espiral último era ese, vale Es ese, vale Amarilla ¿Qué haces aquí, bro? Guapo, te quedas contra el Lady, tío Suerte Te quedas contra el Lady Ahorita con... Puse a puertas con Katkan, eh Va a plantar detrás de la bamba, eh Buena Let's go Buena partita Pablete, buena partita Y el mongol este se ha hecho un 0-20, ¿no? Uf, normal Qué buen tirito Chichi Wellplay, ya se ve, gente Contra Tóxico A palos A palos E a palos A palos A palos A palos A palos